11 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, seguimos mirando a la campaña electoral, pero cambiamos de vereda. Sí, porque ahora vamos a hablar de uno de los dos plebiscitos en los cuales hay que votar con las elecciones nacionales, el de habilitar o no los allanamientos nocturnos. En ediciones anteriores de desayunos informales tuvimos visiones, en algún caso precavidas, como la del sindicato policial, en otro caso ya más directamente en contra de aprobarlo, como la de los defensores de oficio. Ahora vamos a tener una visión favorable a aprobar esta reforma, la de Luis Calabria, el asesor en seguridad del equipo de Álvaro Delgado, exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Buenos días. ¿Por qué deberíamos votar, según su punto de vista, este plebiscito? Ah, creo que es una herramienta fundamental que la ha venido pidiendo la policía, a los operadores judiciales como fiscales y jueces especializados, y creo que sería una herramienta muy poderosa, no sólo contra las bocas de drogas, sino contra otro tipo de delitos como los homicidios. Y ya le digo, la policía lo ha solicitado, lo solicitó en su momento el director Julio Guarteche, en el año 2012, las actuales autoridades de la Policía Nacional, cuenta con el apoyo de la actual fiscal de corte, la doctora Ferrero, que se ha pronunciado a favor. En definitiva, cuando asumimos con Jorge Larrañada, que veníamos de la campaña Vivir Sin Miedo, recibimos un documento de las autoridades policiales pidiendo, entre otras cosas, la medida del allanamiento nocturno. O sea, creo que es una herramienta fundamental para mejorar varios aspectos de la seguridad pública. En estas entrevistas previas que tuvimos, por un lado el sindicato policial manejaba, bueno, que la policía no está necesariamente preparada para hacerlos todavía hoy. Los defensores de oficio hablaban de que se perjudica un sector de la población que ya está... ¿Cuál sector? El más pobre de la sociedad, según el punto de vista de los defensores de oficio. ¿Por qué se hallan a los pobres? El punto de vista es porque, si no quiero transmitir más las ideas de ellos, y no soy tampoco el vocero, pero que el microtráfico de estupefacientes termina siendo ejercido por los sectores más pobres de la sociedad que termina siendo los más perjudicados luego. Bueno, varias cosas. La policía está plenamente capacitada para actuar en la noche. De hecho, actúa en la noche. En el 2020, a poco de asumir el gobierno, no sé si recordarán, tuvimos un episodio de una toma de rehenes en la calle Colonia, en una joyería. Allí hubo una persona retenida por varias horas. Nosotros seguimos el tema con el entonces ministro de la Rañaga del Ministerio, y a eso de las 2 de la mañana fuimos al lugar, porque la Rañaga iba a dar la orden de incursión nocturna. Y cuando llegamos, la persona se había entregado. Pero la policía iba a actuar, y actúa de noche. Donde no pueda actuar es donde se considera hogar. Pero la policía tiene la plena capacidad, como todas las policías del mundo, de actuar en horas de la noche. Y representa incluso una ventaja táctica, porque va a estar equipada y preparada para actuar cuando los allanados no. Respecto a lo de los defensores de oficio, también veía hace unos días en la prensa que otras organizaciones también se habían pronunciado en contra. Nosotros ya lo vivimos esto con vivir sin miedo, luego con la LUC, de sectores que tienen un sesgo de izquierda y que se oponen al ejercicio de autoridad. Porque estos mismos defensores de oficio eran los que denunciaron una cantidad de abusos policiales en el momento de la LUC. Recuerdan que llevaron al Parlamento 60 y pico de abusos policiales, que el Frente Amplio se hizo eco, que había 100, se hizo una conferencia para denunciar 100 abusos policiales, poco menos que había una masacre diaria por parte de la policía, y era todo falso. Todo eso se archivó. Y luego que se ratificó la LUC, no siguieron con esa prédica. ¿Sabe por qué? Porque no había, ni antes ni después de la LUC, todo eso. Entonces, es evidente, hay allí una develación gramsciana de lo que tienen las superestructuras que se ha apoderado la izquierda y el cautiverio ideológico que la izquierda tiene de algunas organizaciones que la usan en momentos de campaña para hacer política. Simplemente eso. El punto que ellos traían arriba de la mesa era que alterar una garantía que hoy defiende y define nuestra Constitución, supone que la medida por la cual se altera sea efectiva y que no hay evidencia para ser bien específicos de qué tan efectivos van a ser los allanamientos nocturnos si incluso los diurnos tampoco están organizados de una manera prolija para tratar de ver los resultados verdaderamente que arrojan. ¿Me explico? No, sí, se explica, pero no comparto. Los allanamientos tienen un trabajo de inteligencia previo muy importante, porque la policía no decide sola hacer el allanamiento. Hace un trabajo de información, de inteligencia, le pasa y convence al fiscal, el fiscal tiene que solicitar al juez y recién ahí viene la orden de allanamiento. Y la orden de allanamiento, en el caso de los domicilios, de los hogares, la Constitución dice que es un sagrado inviolable. Es un sagrado inviolable de día y de noche. Lo que la Constitución prohíbe es que de noche no se puede entrar bajo ninguna causal. Lo que nosotros decimos, bueno, cuando se está cometiendo un delito, tenemos la posibilidad de entrar. Tiene que tener la policía con orden judicial la posibilidad de entrar. Le pongo un ejemplo. Hablaba con algunos ex policías que habían participado en muchos allanamientos y yo comprendo cuando dicen que puede ser traumático el tema del allanamiento si hay menores en la finca. Durmiendo, ¿no? Sí, pero en la primera hora de la mañana también están durmiendo. Cuando hacen allanamientos en la primera luz del día, me contaban estos policías que encontraban madres amamantando, los niños durmiendo, porque en la primera hora de luz solar es lo mismo. Lo más habitual, de acuerdo a lo que nos explicaban, era que durante el día se esperara para hacer el allanamiento cuando estuvieran en un horario escolar, principalmente. Eso no es verdad, porque está lleno de allanamientos a primera hora del día, con la primera luz solar. De hecho, se han anulado por sentencias judiciales por haber actuado de esa manera. ¿Tienen datos de cuántos allanamientos se ven frustrados porque esperan a la mañana y luego ya no pasó nada? Pero es que en el caso de las bocas, se desechan las drogas si saben que la policía está ahí. Incluso los mismos sindicatos o los mismos que dicen que la policía lo que tiene que hacer es rodear, eso es mucho más peligroso, porque usted está exponiendo a los policías a pasar toda la noche para que jueguen al tiro al blanco con ellos. No hemos tenido noticias por eso. No ha habido, porque se han tomado las medidas para hacer los allanamientos y por eso es que le digo, se hace trabajo de inteligencia previo. Y no es que los 2.000... Hay, por ejemplo, hoy 2.000 allanamientos al año. Con la administración anterior nos llegaban a 800. Esto marca una eficiencia policial más grande. Pero más allá del número, ¿cuáles son exitosos? Pero siempre en un allanamiento... Porque a veces puedes allanar o te equivocaste de casa o lo que encontraste en realidad no terminó siendo determinante. Siempre se puede haber equivocaciones, como ustedes pueden dar una noticia equivocada. Siempre puede haber un error. Claro, pero conocer esos porcentajes ayuda a poder legislar con evidencia que lo que denunciaron... Claro, pero ellos los defensores piden porcentaje de allanamientos nocturnos cuando no hay allanamientos nocturnos. Lo que les puedo decir es que en todo el mundo hay allanamientos nocturnos, que Argentina lo usa, que Brasil lo usa, que Estados Unidos los usa. Entonces, yo creo que le están poniendo peros por razones ideológicas, como le pusieron pero a vivir sin miedo, como le pusieron pero a la luz. Yo no sé si esto es una razón ideológica. Escuchando a los policías... No, pero te voy a explicar por qué te lo digo. Por lo menos por parte del sindicato policial. No sé si ahí hay un problema ideológico. Pero el sindicato policial no está en contra. Acá han venido integrantes del sindicato policial a decir, por ejemplo, que no se sienten seguros al hacer esto, que no tienen elementos de seguridad, no tienen luces de visión nocturna, que los chalecos antibalas que usan no están preparados para recibir disparos de armas más potentes, que los autos blindados no son suficientes. En fin, ellos desarrollan un montón de situaciones por las que atraviesan, por lo que dicen que no se sienten seguros para hacer esto. Hay 24 sindicatos policiales. Nosotros tenemos reunión, creo que el día 30, con uno de los principales sindicatos. Y lo que yo he escuchado es que lo que hacen es pedir garantías y estamos totalmente de acuerdo. La policía tiene chalecos de origen israelí, son los que se están usando en la guerra ahora. ¿Suficientes para todos? Se compraron 19.000 chalecos. Las fuerzas efectivas son de 18.000. Hay equipamiento y se puede adquirir más y mejor equipamiento. No es un problema. Y yo creo que es menos apreciar la capacidad del policía uruguayo pensar que todas las policías del mundo pueden hacerlo, menos los uruguayos. No, lo dicen ellos, no lo digo yo. No, pero no, yo creo que lo que ellos dicen, y está bien, es, bueno, queremos garantías, queremos, y obviamente que si alguien va a darle garantías, seremos nosotros, que le hemos dado respaldo jurídico, material y político desde que asumimos en marzo del 20. Otro de los puntos que marcaban los defensores de oficio justamente era que esta comparación que surge con muchos de los países del mundo que sí tienen los allanamientos nocturnos, no sería del todo justa, porque la situación de la policía en esos países es ampliamente mejor en términos de equipamiento, de formación, incluso los propios defensores también tienen un cuerpo mucho más sólido, disponen de más recursos y todo eso permite un desempeño más acabado del que se podría conseguir en Uruguay. La policía está equipada con lo mejor que hay en el mercado. No es verdad eso. Ese argumento, aparte, todos los países del mundo lo tienen, así que hay países que están mejor y países que están peor. Hay cuatro países que no lo tienen, no más. Pero, en fin, si no... No, no, dale, dale. Ah, no, iba a ingresar a otra parte de la discusión que es más política que jurídica, y que ha sido en lo que se ha apoyado el Frente Amplio para estar en contra, que refiere a cómo se ha argumentado, y entonces aluden a una expresión que utilizaste vos en su momento, de que esto era una bala de plata para acabar con el narcotráfico. No, no dije eso. La expresión bala de plata la utilizaste, ¿no? Bala de plata contra el narcomenudeo, no contra el narcotráfico. Bueno, está bien, contra el narcomenudeo. Pero se van a ahogar en la literalidad, veo, ¿no? Porque no hay hombres lobos. Era un sentido figurado. Lo que yo quería decir era lo mismo que dijo en el 2012 Huarteche, el país. Cobra fuerza allanamiento por la noche para combatir pasta base. Bonomi, Vázquez, Carrera, y hacen declaraciones el director de la policía, Julio Huarteche. Al finalizar la reunión, el director nacional de policía dijo en rueda de prensa que Uruguay, al no permitir los allanamientos nocturnos, da una ventaja a los narcotraficantes. Y señaló que en los países de la región los operativos antidrogas y por casos de terrorismo pueden llevarse a cabo a cualquier hora del día. En Uruguay estamos absolutamente limitados por precepto constitucional, lamentó el jerarca, que durante más de una década estuvo al mando de la brigada antidrogas con destacados logros. Huarteche remarcó que para la brigada antidrogas sería fundamental tener la posibilidad de allanamiento nocturno, aunque sea para los grupos de narcotraficantes. Uso la expresión bala de plata. No, no, pero que es fundamental, sí. Y es fundamental. No es una herramienta más, es una herramienta muy poderosa, porque usted le está dando la posibilidad al sistema de persecución penal uruguayo de agarrarlos con la mano en la masa. No solo el narcomenudeo, que para mí es fundamental. El microtráfico, está hablando. El microtráfico, las bocas, que tienen una enorme distorsión. No a nivel de narcotráfico, pero sí de microtráfico. El microtráfico, para las bocas, que actúan primordialmente de noche, porque todos los que nos están mirando saben que en horas de la tardecita se empieza a ver el movimiento en el barrio. Las bocas funcionan todo el día. No, pero no es porque salgan de la oficina. Primordialmente usan de noche porque llega de noche la droga. Primordialmente llega de noche la droga. Todo el mundo lo sabe que el caudal mayor se da en la noche. Y lo hacen en la noche, les repito, no porque salgan de la oficina y vayan al AFTER. Van porque tienen la protección constitucional y saben que la policía no les puede entrar. Pero no solo para ese delito. ¿Recuerdan el caso de Brisa González? Que lamentable caso, muy doloroso. Triste caso. Que fue secuestrada, asesinada por un taxista. Sí. La policía sabía dónde estaba el taxi, en la casa de este hombre, que después se suicidó. Bueno, se suicidó, lo mataron en la cárcel. Durante la noche lavó el auto. Y lo lavó mal, por eso quedaron rastros. Si hubiera lavado bien, la policía recién pudo entrar de mañana. Ahí podían haberse... Si no lo hacía mal, quizás hubiera borrado las pruebas. Entonces, es para muchos casos. Le da una herramienta fundamental a la policía. El tema de la bala de plata, Sarge, porque desde el Frente Amplio se dice la medida no va a cambiar, no va a inclinar la aguja para el otro lado. Podría ser una medida más, pero dicen no es la... ¿Ellos no lo votan por lo que yo dije? Déjeme terminar. No es la bala de plata. Y desde la mayoría de la gente que lo apoya, coinciden con eso. Dicen, no, la medida tampoco va a cambiar, pero es una más que necesitábamos. Yo creo que es muy importante la medida. Entonces, ahí es que no apoyan su definición de la bala de plata. Pero apoyan los allanamientos. Yo creo que sí. Dicen sí porque es una más, una medida más. No, pero el Frente apoya o no. No se sabe. Bueno, tiene gente que sí, gente que no. Pior, sí. Tiene las dos posiciones, por lo que vi. Sí y no. Pero hoy me pone de vocero de todo. No lo va a votar. Si la pregunta es si lo va a votar o no lo va a votar. No lo va a votar. No lo va a votar. Pero yo escuché el fin de semana que estaba a favor, que discrepaba con la herramienta, pero con el hecho en sí de entrar en la noche, que entrar en la noche a una boca sí. Entonces, es realmente de las inconsistencias que vemos en esta campaña en todos los planos. Claro, ahí parte del argumento político tiene que ver que con la discusión a propósito de la reforma constitucional de los allanamientos nocturnos, se elude o se disimula, entiende el Frente Amplio, y lo estoy interpretando, parte de las responsabilidades que puede tener este gobierno en la situación de seguridad. Pero si ellos hablan de seguridad, ¿usted vio ayer las propuestas de seguridad del Frente Amplio? Las tenemos por aquí, sí. Vio que no habla de represión ni de rehabilitación. ¿A usted le parece que hablar de seguridad pública, usted puede omitir esas dos palabras? No habló de cárceles, no habló de reprimir el delito, habló de tecnología como si la tecnología fuera mágica. La tecnología tiene que responder a una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de seguridad del Frente? No tienen, sería un enorme caos, un enorme retroceso para el Uruguay que volvieran esas políticas de seguridad fracasadas del Frente Amplio. Hablaron de volver al pago y de crear una fuerza de tareas. ¿Cómo va a volver lo que ya existe? El pago lo que se hizo fue se descentralizó, dependen de la jefatura, pero el pago existe. Y es un programa de alta dedicación operativa que existe. En cárceles también este gobierno tampoco puede, digamos... En cárceles hemos construido cárceles, hemos hecho mayores esfuerzos que ningún otro gobierno en materia carcelaria. Se van a construir 4.000 plazas, se inauguró una UTO... Pero la situación de los presos sigue siendo lamentable. Basta con leer los informes del comisionado parlamentario. Sí, el comisionado también decía que ahora iba a haber 20.000 presos y hay 16.000. Entonces los informes del comisionado a veces también no son palabra santa. Pero es una persona respetada por todo el sistema político. También, también le digo que a veces le erra. Y también ha dicho que estamos mejor, que ha valorado esfuerzos que se han hecho en esta administración. Porque esta administración ha hecho mucho más que los 15 años de gobierno del frente que tenía condiciones ideales para actuar en cárceles. Y ahora hay en 5 cárceles oficinas del Mides. Había 0 oficina del Mides en cárceles en los 15 años de gobierno del frente. Se inauguró una UTO. Tenemos 40% de privados de libertad que trabajan, estudian o trabajan y estudian. Hay un plan de capacitación de más de un millón de dólares con un convenio con INEFOB. Dinali está trabajando en el pregreso. Se están construyendo nuevas cárceles. Vamos a terminar con el... Pero la población que aumentó de manera muy amplia en este periodo... Por la eficiencia policial. Después sale de la cárcel y ya vemos todos los problemas que hay. Hay algo que no está funcionando. Bueno, también bajó el delito. Porque hay que contar toda la historia. Que con ese aumento de privado de libertad bajaron los delitos. Porque bajamos rapiña, bajamos surto, bajamos vijato, contuvimos la suba de los homicidios, estamos en el punto más bajo de homicidios derivados de rapiña. Tenemos, reabrimos las brigadas departamentales de drogas de Montevideo y Canelón y con eso aumentamos la eficiencia para desarticular las bocas de drogas. Tenemos más formalizados por drogas, más incautaciones de drogas, más incautaciones de dinero, más incautaciones de armas, más allanamientos. Pero los que salen de la cárcel siguen viviendo en la calle. Eso lo vemos todos los días. Bueno, reincide el 70%. No, el 70%... En el tercer año. En el tercer año, correcto. Igualmente, efectivamente, uno de los desafíos que tiene el país por delante es mejorar la tasa de reincidencia. De todos modos, porque vamos a seguir hacia otros temas, pero a propósito de la afirmación que nadie hizo tanto por las cárceles como este gobierno, el propio informe del comisionado parlamentario cuando analiza la evolución del panorama de las condiciones de rehabilitación del sistema carcelario, lo traza de manera longitudinal y tenemos que quienes tenían oportunidades de integración social, según la clasificación que se hace en la oficina del comisionado parlamentario, era de un 27% en 2019, ahora es de un 17%, se va a estar en 10 más abajo, pero ahora empezó a recuperar, está en 17, igual 10 puntos más abajo. O sea, los que tienen oportunidades de reintegración a la sociedad y quienes tienen tratos crueles, inhumanos o degradantes, o sea, lo peor del sistema, estaban también en 27% en 2019, ahora están en 43. O sea, las condiciones de la población carcelaria han empeorado en este periodo de gobierno. Ha aumentado la población y se está trabajando en ampliación de plazas, plazas reales, que no es lo que recibimos. Capaz que se empiece a reflejar en los próximos informes, pero de momento no se... ...que dormía en espacios comunes. Entonces, siempre el tema carcelario va a dar que hablar, por eso nosotros también proponemos sacarlo del Ministerio del Interior y que pase al Ministerio de Justicia, y ahí... Hay consenso, parecería, ¿no? Hay consenso, sí, y yo creo que va a ser importante porque en la nueva institucionalidad el rol de rehabilitación va a estar más jerarquizado que lo que puede llegar a estar dentro del Ministerio del Interior, que tiene una vocación principalísima por la prevención y la represión. Entonces, el hecho de que la rehabilitación sea canalizada por otro lugar puede ayudar. Bien. Respecto a la situación del aumento de los... Yo quería volver algo atrás del tema de los allanamientos. Porque otro argumento es modificar la Constitución rebajando, puede ser para algunos por la positiva, pero de hecho es una garantía que se quita de la Constitución mientras salen contenedores con 4.000 toneladas de droga del puerto, es decir, mientras la droga circula por todo el país en grandes cantidades, poner este énfasis en el microtráfico rebajando una garantía constitucional. ¿Ahí no hay un problema? No. O sea, ¿no hay por lo menos una omisión en algo que parece ser un problema superior que es la facilidad con la cual los grandes cargamentos circulan por el país? A ver, Uruguay tiene el puerto que es lo codiciado en la región, la sobreproducción de cocaína y la búsqueda de rutas alternativas ha hecho que Montevideo, algún puerto de Chile y del sur de Brasil sean contemplados por el narcotráfico y la porosidad que tiene la frontera facilita la circulación de droga. Por eso es que Uruguay cambió lamentablemente el estatus de país de tránsito a país de acopio en el año 2017 al menos. Yo he escuchado referentes del Frente Amplio que acusan a esta administración de haber generado eso. No, el país de acopio lo dejaron la mala política del Frente Amplio. ¿En qué base esa fecha para poner como el... Y que el aumento de cargamentos detectados por ejemplo en el 19 fue de 12 toneladas. Entre lo de Hamburgo y la operación Zagreb que se hizo acá en Uruguay fueron casi 12 toneladas el equivalente a 30 avionetas Cessna que son las que usualmente se usan para el ingreso de droga. Entonces nosotros ahí tenemos medidas para atacar eso. Estamos planteando la réplica del modelo antimafia italiano que lo hablamos en su momento que pensamos que le podemos mejorar la inteligencia preventiva y represiva y ir sobre los recursos financieros que es lo que estos grupos mayoritariamente valoran. Se han adquirido los tres escáner se han adquirido seis aviones para el control del espacio aéreo las OPB para el control marítimo Estamos en... Sí, pero... ¿Todo eso está todo en veremos? No, no está todo en veremos. Bueno, los escáneres van a empezar a funcionar lo hablamos en el día con Juan Corbelo. El 2 de octubre El 2 de octubre El último año de gobierno casi terminando. Los escáneres no están funcionando. Claro, son... Sí. ¿Las OPB? Quiere ponerle cinco años que nos llevó cinco años tuvimos dos de pandemia súmele 15, ¿no? 15 donde había bonanza económica del Frente Amplio y compró un escáner y cuando lo puso se le rompió se le cayó. Entonces a todo lo que me diga yo le sumo 15 años porque no había seis aviones y ahora van a haber seis aviones había cero aviones para el control aéreo va a haber seis aviones había un escáner roto y viejo va a haber tres escáner no había patrullas marítimas va a haber patrullas marítimas entonces la estructura para el control del territorio está mejor. Ese punto está por verse el de las patrullas marítimas. O sea los escáneres se compraron pero no se instalaron los aviones no están y las OPB es lo que más lejos está porque ni siquiera se aprobaron los avales que presentó la empresa para que comience a hacerlas en un proceso que ha dejado muchas dudas y finalmente si se aprueban los avales y se confía en esa empresa es una empresa que nunca construyó un OPB vamos a ver si esta vez pero no había antes a eso voy Leo el esfuerzo en todo caso está hecho. El tema de los aviones ¿cómo piensan en el funcionamiento? Este gobierno cuando llegó le había puesto énfasis a la ley de derribo era parte de lo que se hablaba era una ley de derribo que no se sabía bien cómo se podía utilizar en la medida que Uruguay no tenía las capacidades para poder hacerla efectiva estas aeronaves si podrían empezar a jugar en conjunto con la ley de derribo tienen capacidad de interceptación son más lentos que los viejos que tenemos ahora ¿no? si tienen una velocidad distinta más baja bueno si pero ¿cómo funcionaría el sistema? al ser 6 podrían no eso tendrá de la fuerza aérea o sea se supone que aunque tiene una velocidad más baja que los que los Dragonfly viejos que tenemos hoy que tienen como 60 años al ser varios y poder distribuirse en distintos aeropuertos de la república podrían interceptar a empezar a ser más lentos eso es lo que yo pregunté porque también me surgió la duda son más lentos son más nuevos más modernos nosotros tienen problemas importantes hacer aviones que ya no tienen repuestos entonces no se podría seguir con la misma línea ¿y está diseñado el plan sobre cómo van a operar esos aviones en conjunto? eso depende de la fuerza aérea ¿pero está diseñado? no, yo no conozco no estoy en contacto con la fuerza aérea si tuviera que comparar y sé que me meto acá en un terreno complicado pero las propuestas de inseguridad que se han visto en las bases programáticas del Frente Amplio en las que se pueden ver ahora a partir del documento que se presentó en el día de ayer las propuestas de Delgado en la materia ¿hay puntos de acuerdo? mencionamos uno que era el Ministerio de Justicia y pasar el INR para ahí pero hay otros puntos de acuerdo que se pueden decir bueno por lo menos hay determinados consensos en los cuales podemos seguir mejorando gane quien gane lamentablemente no porque lo que yo no veo del lado del Frente son propuestas concretas ni una filosofía clara contra el crimen yo no sé que quiere hacer el Frente contra el crimen no está claro porque hablaron de desprisionalizar después lo sacaron no lo sacaron está en las bases programáticas ¿no? por supuesto porque hay gente que cree en eso que cree que hoy gente que está presa no debe estar presa pero cuando se dice que es abrir las puertas de las cartas para que salgan los criminales es una figura que también se tiene en la discusión política pero no es la propuesta concreta es único porque es gente que hoy va presa que si gana el Frente no va a estar presa pero acá lo decía ayer Orsi decía muy escuetamente limitar la libertad para los narcos ¿sabe quién propuso limitar la libertad para los narcos? la LUC el artículo 86 de la LUC bueno hay una coincidencia ¿sabe? sí lamentablemente era parte de los artículos que impugnó el Frente Amplio que hizo campaña contra ese artículo de la LUC que era la redención de pena por trabajo y estudio para narcotraficantes y ellos querían que eso no se aplicara y ahora entonces me parece que Orsi está muy mal asesorado en materia de seguridad sobre la despricionalización el otro día justo hablábamos acá con Juan Miguel Petit después de que presentó su informe y él lo que decía es que hay una serie un conjunto de personas privadas de libertad que podrían tener otras medidas no es que salen libres sino que podrían tener medidas alternativas a la presión hay 10.000 medidas alternativas y es desconocer la realidad del mundo penal uruguayo pensar que la primera respuesta del Estado es la prisión pero Petit desconoce la realidad yo no sé si Petit conoce o desconoce lo que yo digo lo que yo digo es él sabe no me puede decir que no sabe que la primera reacción del Estado no es la prisión hay un 15% de privado de libertad por el delito de hurto pero no están porque fue el primer hurto no hay un primario por hurto ese fue tuvo medida alternativa primero y después cometió otro delito después están los delitos de droga y después están las rapiñas entonces no es verdad es un mito que la primera respuesta del Estado uruguayo sea la prisión el encarcelamiento no es verdad ¿no hay casos de esos? el caso de droga pero bueno ahí tenemos le parece poco bueno el microtráfico la primera el micro tampoco es así tampoco es así por el caso de las mujeres dice usted por ejemplo hay mil privadas de libertad y fueron 83 las privadas de libertad por el ingreso o el intento de ingreso de droga a las cárceles y yo toda la vida escuché que el problema de las cárceles era la droga y cuando me dicen que quieren entrar el problema a la cárcel parece que está mal la sanción igualmente eso se modificó y la mayoría de las condenadas fueron por menos de cuatro años claro la pregunta que se hace la gente que se preocupa por este tema es si que rinde más mandar a una persona seis meses a la cárcel donde termina a veces influida por gente que está condenada de repente a 30 años por crímenes gravísimos o mandarlo con medidas reales ¿a dónde? a la casa y en la casa era donde estaba cometiendo el delito ¿dónde piensa que estaba? bueno pero parte de la discusión es si la osla hay que ver la realidad pero parte de la discusión es si la osla cumple con la control pero hay que ver la realidad muchas veces es lamentable pero el retorno es parte del problema porque el problema surgió ahí no surgió en la cárcel en todo caso en algunos casos la cárcel podrá no ayudar nosotros ayudarán nosotros no pero que el problema no se originó en la cárcel por algo llegó a la cárcel entonces el retorno al lugar ¿en la cárcel empeora la situación? hay un parés ¿dónde dicen que empeora? para la ¿en base a qué? ¿cuál es la medición? la medición es que tenés el 70% que al tercer año está reincidiendo y el 30% que no pero es un porcentaje mucho menor pero ¿cuál es la medición? porque este gobierno fue el que midió la reincidencia y depende el 70% ¿no? depende la cantidad de años la cantidad de pedas y al tercer año tenés un 70% que reincidió y no sabés cómo aumenta eso porque van 3 años de medición el mejor o peor en Uruguay no es por evidencia científica es olfato porque en ningún lado dice que salió mejor o peor pero hay una discusión que me parece que está saldada en la sociedad que es que las personas que ingresan a la cárcel en general no salen mejor de la cárcel pero ¿dónde está medido Paula? ¿es verdad eso? hay un consenso pero ¿dónde está medido? y bueno con la tasa de medición es un dato bastante elocuente ¿cuál? esa medición que citás que es verdad que se conoció por primera vez hay un par de investigaciones científicas que van en ese sentido habla de que al tercer año y está medido hasta el tercer año porque es el tiempo que lleva desde que se empezó a medir no sabemos qué pasa en el cuarto en el quinto el 70% ya reincidió parece como porcentaje bastante pobre evidentemente que hay que mejorar esos porcentajes pero también hay que trabajar mucho en evidencia porque si no opinamos todos en base a lo que se ha venido diciendo pero estoy citando un documento científico concreto sí, sí el único que hay que no había pero eso se decía antes también esa cifra se decía antes porque era intuitiva bueno y ahora se comprueba con el documento sí, pero el mejor o peor yo lo pongo en duda yo creo que hace falta más medición en ese sentido Luis Calabria muchas gracias por nos acompañar siempre un gusto muy amable gracias